En busca de la felicidad, estoy a tu lado amor sustancial combatiendo la utopía, estar enamorado hasta el final sé que es difícil combatir el tiempo, ese es nuestro pecado pero hay peores sufrimientos, como el tiempo desperdiciado debes entender, que te sigo amando, como la primera vez no importa donde como ni cuando, no dejemos que muera la pasión pues no hay peor castigo, que ser mendigo del amor y a la vez dormir contigo junto a aquel que se ciegue lo trivial y vanidad durmiendo entre piernas y dejando un día sin besar quisiera creer que el amor no es una utopía y si algo aprendí en la vida, es que primero hay que dar mientras más entregues, más cerca del amor estás lo aprendí de ti amor, lo aprendí de ti el amor existe en tu mente, en la de todos nosotros y en la vida es sustancial, y en la vida es sustancial solo es sentir grande serlo no tiene fronteras, la imaginación es su final pero que triste ver que muchos se dejan poner techos techos a su amor, techo al corazón amores, que con el tiempo la costumbre les ganó yo solo quiero sentirte viva, más no defraudado que estar a tu lado, derrochando y sembrando lo que nunca he cosechado si quieres ser feliz, depende de ti tú eres tu destino, despierta el amor está en ti hoy decidete sin peleas ni lamentos o cosechamos el amor, o me matas por dentro o te quedas, o te vas como duele tenerte tan cerca y a la vez estás tan lejos nuestra cama está fría y no es por mis complejos sé que no soy perfecto, pero te soy sincero cuando digo sin pesañar, que peinar calas a tu lado y amarte es lo que quiero el amor es sustancial nuestro 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 amor es sustancial lo que traveling es donde 45 days siempre frecite nuestro amor es sustancial